Muy bien amigos les traemos la siguiente vaca disponible que está recién parida si ustedes aprovechan al máximo la leche de esta vaca coméntenos Don Jovel algunos detalles sobre esta vaca y su cría Pues acá tenemos, es una novilla de un encaste holte con jersey ella fue preñada con un embrión guir puro ahorita tiene dos días de parida es una hembra ella es hija directa de Yogral y por la madre es genética de Sansao para explicarles un poco, bueno me imagino la mayoría de clientes ya tienen un poco de conocimiento lo que es una fertilización in vitro, esta se hizo acá en el rancho es donde se selecciona una receptora se le pone un embrión guir puro ella nada más sirve como receptora pues nada más presta su vientre para poder desarrollar esta cría mientras nace y todo luego la crece normal pero si usted está bien ella no tiene nada que ver con la madre pues porque ella nada más es como una madre adoptiva que va a desarrollar la cría y todo pues ahí la tenemos si algún cliente le interesa pues está disponible usted vende la vaca y la cría si alguien la quiere o solo la cría pues lo que el cliente guste si quiere solo la cría la cría la vaca no la puedo vender sola porque necesito que le esté dando la leche a la vaca con 500 dólares se le puede reservar la cría ¿es macho o hembra? es hembra otro detalle no es barata porque no van a estar pensando ahí que vale 1500 dólares o 2000 dólares estamos hablando de un embrión pues hija de yogral yogral es un toro ahorita que está pegando bastante exacto y otro detalle esto no es tan sencillo de hacerse pues requiere de mucho esfuerzo y aparte de eso lo que se invierte para poder lograr preñar una hembra de embrión no es nada fácil pues solo el que lo ha hecho ya sabe ya el trabajo y los costos que esto requiere magnífico voy a mostrarles la cría amigos a continuación para que la puedan ver ojalá que no me cornee la vaca 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 Gracias.